La insulina es una de las hormonas más conocidas, probablemente solo superada por la adrenalina. Antes de 1922, los niños que sufrían diabetes mellitus insulino dependiente, es decir, que no secretaban esta hormona, que tampoco se conocía en ese momento, morían al año o dos años de vida. Estos niños sufrían unas pérdidas de peso bastante importantes, a pesar de ser bien alimentados, se ponían caquécticos y acababan muriendo por acidosis. En 1889, investigadores de la Universidad de Toronto descubrieron que al estirpar el páncreas de perros, animales de investigación, estos sufrían los mismos síntomas que estos niños. Tenían mucha sed, micción frecuente, hiperglucemia, presencia de glucosa en orina y acababan muriendo también con una pérdida importante de peso, con acidosis o con hipovolemia. A partir de entonces, se intentó suplantar la función del páncreas generando extractos pancreáticos, intuyendo que había algo en este órgano que era necesaria para la supervivencia de estos pacientes. En 1921, el cirujano Frederick Banting y un estudiante de medicina por aquel entonces, Charles Best, consiguieron un extracto diluido que sí que prolongó la supervivencia, la vida de estos animales a los que se les había extraído el páncreas. En esos pocos años, se consiguieron mejorar estos extractos, se purificó la insulina y en 1922-23 ya se estaba produciendo a nivel industrial, a partir de extractos de páncreas, porcinos y bovinos. En 1923 le dieron el Nobel a los descubridores de la insulina. Así que en este vídeo voy a hablaros de esta hormona, de la insulina, una hormona que se encarga de mantener a raya los niveles de glucosa en sangre, es decir, la glucemia, y que lo hace manteniendo los depósitos de energía de esta glucosa en hígado, músculo y tejido adiposo principalmente. La insulina es una hormona liberada por el páncreas, este órgano pequeño, alargado, que tenemos ahí oculto entre el intestino y el estómago. El páncreas, recordad que tiene una doble función, es un órgano exocrino en cuanto que sintetiza y secreta, en este caso al duodeno, al intestino, enzimas, las enzimas pancreáticas, cuya función es puramente digestiva, son las que hacen la digestión en el intestino, y por otro lado es un órgano endocrino, es decir, que sintetiza y secreta hormonas. Esta función endocrina está localizada en los islotes de Langerhans, una especie de esferas hechas de células endocrinas localizadas por todo el páncreas. Tendremos unos 500.000 o pocos millones de islotes de Langerhans, pero sin embargo ocupan solo un 1 o 2% de la totalidad del páncreas. Estos islotes secretan más hormonas, aparte de la insulina. Tenemos cuatro tipos de células. Por un lado están las células F, esas que he marcado en naranja, que son responsables de secretar el polipeptido pancreático. Por otro lado tenemos las células D, delta, estas que he pintado en amarillo, que son las secretoras de somatostatina. También tenemos las células alfa, que he señalado en verde, que son las que liberan glucagón. El glucagón es una hormona también relacionada con la glucemia, que hace los efectos contrarios a la insulina, y que explicaré en otro vídeo. Como veis hay un mayor número de células alfa con respecto a las otras dos que he indicado, y están sobre todo por la periferia del islote. Y para terminar estarían las células beta, que son las que están sin colorear, son las mayoritarias, están localizadas sobre todo en el interior de estos islotes, y son las que van a secretar la insulina, el objeto de explicación de este vídeo, pero también proinsulina, una especie de precursor de esta insulina, el péptido C, que ahora diré de dónde viene, y la melina. Pero en este vídeo, como os he dicho, me voy a centrar en la insulina, cuya función es mantener los niveles óptimos de glucemia en el organismo, pensando sobre todo en la cantidad de glucosa que necesita el cerebro, el sistema nervioso central para generar energía. Entonces, ¿cómo la célula beta va a liberar o no insulina? Pues depende fundamentalmente de la cantidad de glucosa. De manera que en una situación de ayuno, cuando hay poca glucosa en sangre, no vamos a tener insulina, o vamos a tener pocos niveles de insulina. Esto va a variar con la cantidad de glucosa. Y en esta situación, lo que se va a hacer es una movilización de las grasas en el tejido adiposo o de las proteínas en el tejido muscular, principalmente, para que se inicien procesos de generación de glucosa, sería gluconeogénesis, o cetogénesis, formación de cuerpos cetónicos, con el objetivo de mantener niveles óptimos para que el cerebro, como os decía, tenga energía, o tenga las materias primas para generar esa energía. Tras las comidas, en un estado posprandial, en presencia de insulina, por tanto, y ahora enseguida vemos de dónde sale o cómo sale, lo que va a activar esta insulina es una movilización, es una captación o absorción de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las grasas. Vamos a incorporarlo en todos los tejidos, pero principalmente en hígado, en músculo y en tejido adiposo. Y en este caso, lo que se van a favorecer van a ser los procesos de síntesis de glucógeno, que es el almacén, síntesis de proteínas o síntesis de grasas. Y también procesos de glucolisis. Esas son principalmente las funciones de la glucosa. Como veis, generación o utilización de la glucosa y almacenamiento de esa glucosa en forma de otras moléculas. Entonces, vamos a estudiar primero por qué o cómo la célula B sintetiza esta insulina y qué señales son las que le indican que lo haga, aparte de los niveles de glucosa. Y después, cómo actúa la insulina sobre sus células diana. Entonces, antes de explicar esa señalización, cómo ocurre, deciros que la insulina es una poliproteína, es una molécula proteica, por lo tanto, va a ser sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso. Esto sería un ribosoma. Esta insulina va a entrar en el retículo, va a ser extendida, se va a separar de la membrana del retículo y en el retículo está formada por tres péptidos. El péptido A, el péptido B y el péptido C. Esto va a seguir siendo procesado y ya en el aparato de Golgi estos péptidos se van a separar. Voy a tener el péptido C. Lo pongo aquí más que nada porque he dicho que era secretado. Y el péptido A y el péptido B, que aunque se han extendido, permanecen unidos por puentes de disulfuro. Y esta es la insulina. Esta es la molécula, este dipeptido, que se va a secretar. Esto va a ser recogido en vesículas y ya esta insulina y este péptido C van a ser secretados. Aquí ya lo voy a poner un punteado. Esta sería la molécula de insulina. Bueno, ¿cómo se da o cómo se da este proceso de excreción, sobre todo? En primer lugar, está regulado, como os decía, por los niveles de glucosa. En las células beta del páncreas tenemos el transportador GLUT2, transportador de glucosa, que va a introducir la glucosa cuando esté presente, que va a ser después de las comidas. También va a tener transportadores de aminoácidos. Tanto la glucosa como los aminoácidos van a servir, van a entrar en las rutas metabólicas, que ahora no vamos a explicar, y van a aumentar, por tanto, los niveles de ATP. En estas células beta tenemos transportadores de potasio, transportadores de potasio, que se van a cerrar en presencia de altos niveles de ATP. Son dependientes de ATP. Al cerrar los canales de potasio, el potasio no saldrá de la célula. Ojo, que he puesto la flecha al revés. Sabéis que el potasio siempre sale. Al cerrar el transportador, el potasio no sale, de manera que la célula se va a despolarizar, porque son iones positivos que no salen. Esto me va a activar otros canales, canales dependientes de voltaje, que son canales para el calcio. Y van a llevar a una entrada masiva de calcio al interior de las células. Por otro lado, en el retículo endoplasmico liso, retículo endoplasmico liso de las células, tenemos nuestros almacenes de calcio, como ya sabéis. Entonces, esta entrada de calcio es la chispa que desencadena la apertura de canales de calcio también del retículo, por lo que ya tendríamos altos niveles de calcio que nos llevaría, en una ruta activada por la calmodulina, a la excreción de la insulina, de las vesículas. Pero estas células beta no actúan solo en función de los niveles de glucosa. Estos celotes de Langerhals van a estar señalizados también por neuronas del sistema nervioso autónomo, como no puede ser de otra manera, tanto neuronas del simpático como del parasimpático. Pero no solo eso, también hay una comunicación intercelular entre las células del islote a través de uniones en hendidura y además también hay una señalización para crina, es decir, hay unas hormonas que van a actuar sobre las propias células del islote. Por ejemplo, la somatrostatina se encarga de inhibir la secreción tanto de las células beta como de las células alfa, mientras que el glucagón va a actuar positivamente activando la secreción de las células beta. Ojo que esto al final tampoco ocurre en una manera muy importante a nivel fisiológico por otro dato que nos haya comentado y es que la circulación sanguínea en los islotes está organizada de dentro hacia afuera, es decir, desde el interior de los islotes los vasos van a llevar la sangre hacia afuera. De manera que como las células beta están principalmente en el interior y las células alfa están fuera, aunque el glucagón señalizaría las beta, el hecho de que el flujo vaya hacia afuera pues no le da esa opción, no permite que el efecto sea importante, así que sería más un efecto farmacológico. De manera que tenemos la influencia del sistema nervioso, de la propia interacción entre las células y la función, en tercer lugar, la función paracrina de estas hormonas. Entonces vamos a representar aquí como os he dicho, al margen de que los niveles de glucosa o aminoácidos en sangre hayan variado y eso me genera la liberación de insulina, esta célula va a tener receptores para poder controlar también esa insulina. Por un lado vamos a tener receptores que activan la secreción de insulina que los voy a poner aquí. Tenemos por un lado los receptores beta-adrenérgicos y ojo porque aunque están relacionados con el sistema nervioso simpático estos receptores en estas células se activan más a través de agonistas adrenérgicos concretos también como os digo más a nivel farmacológico y también tenemos receptores para el glucagón como os he dicho y también en positivo tendríamos receptores para la acetilcolina del parasimpático. Todos los receptores están ligados a proteína G pero usan diferentes cascadas de señalización que os explico rápidamente. Los receptores beta-adrenérgicos y los receptores para el glucagón van a activar al adenilato ciclasa una enzima que se encarga de fabricar el segundo mensajero AMP cíclico y este segundo mensajero activa una proteína quinasa que a su vez pues va a regular este proceso de excreción. Por otro lado la acetilcolina liberada por las neuronas del nervio bajo que sabéis que tiene una función importante en la digestión así que bueno encaja un poco también con esta secreción de insulina en el momento después de las comidas pues lo que va a hacer es activar a la fosfolipasa C para que tengamos por un lado inositol trifosfato y por otro lado diacilglicerol ruta clásica que ya conocemos el inositol trifosfato lo que nos hace es activar la liberación de calcio y el diacilglicerol nos activa otra alquinasa en este caso la PKC que también nos lleva a la exocitosis de las vesículas. Pero también tenemos moléculas inhibitorias de la síntesis de insulina en este caso inhibitorias serían la noradrenalina que se une a los receptores alfa adrenérgicos por eso he mencionado antes lo de los beta adrenérgicos ¿veis? porque tenemos en la misma célula receptores alfa y beta adrenérgicos los alfa van a tener una función negativa y a los alfas a los que se va a unir la noradrenalina liberada por las neuronas del simpático a través del nervio ceático ¿vale? también actuaría o también sería inhibitorio el hecho de la adrenalina secretada durante el ejercicio y ahora en un momento explico por qué el ejercicio en el ejercicio conviene no liberar insulina entonces los receptores noradrenérgicos beta o sea alfa adrenérgicos pero también receptores para la somatostatina ambos lo que están haciendo es inhibir a la adenilato ciclasa y se inhibe a la adenilato ciclasa estoy impidiendo esta exocitosis y bueno lo que os estaba diciendo ¿por qué en el ejercicio en esta situación de activación del simpático conviene secretar poca o nada insulina? resulta que las células musculares durante el ejercicio es decir cuando están haciendo mucha contracción relajación tienen la capacidad de absorber la glucosa sin necesidad de la insulina normalmente la célula del músculo como la mayoría de nuestras células necesitan insulina para captarla pero se ha visto que al contraerse se deben estimular o quizá por una mayor presencia o movilización del calcio se están abriendo o se están colocando en la membrana canales de glute o sea transportadores glute 2 de manera que la célula del músculo esquelético en una situación de ejercicio capta solo la glucosa la presencia de insulina le llevaría a captar más glucosa todavía y eso podría llevarnos a una hipoglucemia peligrosa para nuestro sistema nervioso central pero por otro lado el hecho de que no haya insulina hace que esas células del músculo movilicen las grasas y las proteínas que tienen ellas sobre todo las proteínas para generar energía en lugar de ponerse a sintetizar proteínas o a sintetizar grasas que sería para almacenamiento de nuevo que nos llevaría a una hipoglucemia entonces ese es el motivo por lo que el sistema nervioso simpático nos va a inhibir la liberación de insulina vamos a verlo ahora desde el punto de vista de la digestión de la ingesta la digestión sabes que está dividida en la fase cefálica la fase gástrica y la fase intestinal lo digo porque incluso antes de que tengamos glucosa en la sangre es decir de que esos hidratos de carbono ingeridos hayan sido ya degradados digeridos y absorbidos en el intestino incluso antes de eso ya se está dando secreción de insulina eso sería la fase cefálica entonces en un primer momento en lo que es la fase cefálica de la digestión la fase cefálica incluye el pensamiento la visualización del alimento sabéis que eso ya incita o inicia la motilidad del tracto gastrointestinal y también la secreción por ejemplo de los jugos del ácido clorídico en el estómago entonces esta fase cefálica va a iniciar la secreción de insulina en este caso a través de la cetilcolina o sea que lo tendríamos aquí ya representado pero por otro lado tendríamos o en segundo lugar estaría la fase gástrica la fase gástrica es aquella que sucede cuando el alimento el bolo alimenticio ya ha llegado al estómago aquí lo que está sucediendo es que la presencia de ese alimento en el estómago y después en el intestino va a activar receptores de estiramiento represento así ese estiramiento de las paredes del tracto gastrointestinal en presencia del alimento esto me va a activar unas neuronas sensitivas que van a llevar la señal hasta el sistema nervioso central y el sistema nervioso central a través de las neuronas del parasimpático del nervio vago para activar la cetilcolina para activar esta secreción de insulina así que esto está sucediendo directamente por el pensamiento del alimento en presencia del alimento ya en la fase gástrica es decir el estómago y en tercer lugar en la fase intestinal es decir cuando el alimento ha llegado al intestino y esto va a ser también por las neuronas sensitivas al estirarse pero sobre todo por la presencia de varias hormonas intestinales la colecistocinina la cck el glp1 y el peptidogib estas tres hormonas intestinales están también señalizando así que aquí deberíamos poner receptores también para estas hormonas intestinales vamos a sintetizarlo así y estas de alguna manera que no tenemos muy clara la ruta de señalización me están activando también la secreción lo cuarto ya sería la presencia por tanto de glucosa de aminoácidos en la sangre porque ya ha sido absorbido por el intestino entonces bueno me parece importante señalar esto para que tengamos todos los momentos relacionados con la alimentación en la que está secretando insulina cuando no pasa nada de esto y además estamos ya llevamos un tiempo prolongado de ayuno y han bajado los niveles de glucosa dejamos de secretar insulina y entonces cambiamos el metabolismo bueno entonces ahora que ya sabemos cómo la célula beta se entera que tiene que liberar insulina y secreta esa insulina vamos a ver ahora qué hace la insulina sobre sus células diana células diana son prácticamente todas las células de nuestro cuerpo excepto el riñón el intestino y el sistema nervioso central lo cual es importante porque así no necesitamos insulina para que el sistema nervioso central capte la glucosa del sistema nervioso central la única zona dependiente de insulina es el centro de la saciedad por eso la insulina otra de las funciones que tiene es activar esa saciedad para que dejemos de comer para que no sigamos ingiriendo alimento cuando ya lo hemos hecho bueno pues las células diana para la insulina tienen unos receptores que son receptores tirosinquinasa que voy a dibujaros aquí el receptor tirosinquinasa tiene cuatro polipéptidos dos extracelulares y dos intracelulares bueno unidos por puentes de sulfuro que además están glicoxilados y que tienen un dominio dominios intracelulares tirosinquinasa que son dominios que se autofosforilan cuando la insulina esto sería la insulina se une a sus receptores entonces voy a explicaros así rápidamente la señalización intracelular bueno solo el inicio de esta señalización porque si no este vídeo sería eterno que nos lleva a cumplir estas funciones en las diferentes células diana en este caso cuando el receptor de membrana tirosinquinasa se une a la insulina pueden ocurrir dos cosas puede ocurrir que se active una proteína que se llama IRS es un sustrato del receptor de la insulina que es una proteína que se fosforila en ocho dominios y como dice su nombre sirve de sustrato para otras proteínas lo que hace es servir para que otras proteínas se acoplen es decir cuando se fosforila otras proteínas se van a acoplar a él y eso las va a activar y eso va a continuar con esta señalización y por otro lado tenemos la proteína SHC que también se va a fosforilar cuando este receptor esté activo entonces tenemos como tres posibles mecanismos ahora de o tres cascadas de señalización que nos lleva como os digo a las funciones por un lado estaría la que viene de SHC o de una proteína que se llama GRB2 que ambas lo que van a hacer es activar la proteína SOS SOS lo que nos hace es activar a la cogen RAS conoceréis RAS que vamos a pasar a RAS GTP RAS me activa a RAF1 RAF1 me va a iniciar todas las cascadas de la máquina que ahora no voy a detallar sabéis que esta cascada nos va a llevar a una activación de la transcripción de genes en el núcleo esto sería el núcleo de la célula por lo tanto esta vía iniciada por la insulina nos va a llevar a un aumento de la división celular a un aumento en definitiva de la expresión génica que no vamos a entrar en detalle de las proteínas o enzimas de todas estas rutas que son sintetizadas a partir de esta ruta pero por otro lado pues otras rutinas que se acoplan a iris por ejemplo van a ser la fosfatidil-inositol-3-quinasa que sabéis que nos va a convertir el fosfatidil-inositol-bifosfato en fosfatidil-inositol-trifosfato y esto me va a activar pues diferentes cascadas de señalización que implican AKT o a MTOR no me meto en esto como os digo porque sería eterno pero entre otras cosas esto va a hacer que se coloquen en la membrana de estas células diana transportadores de glucosa los transportadores de glucosa así que ya estoy consiguiendo este objetivo de la insulina que era incluir introducir la glucosa esos hidratos de carbono digeridos al interior de las células igual pasará con las proteínas o con las grasas y por otro lado ya para sintetizar estas cascadas las que se han iniciado son las que nos van a activar a las enzimas no voy a entrar en cuáles responsables de activar estas rutas que vuelvo a poner aquí lo que vamos a hacer es aumentar la síntesis de glucógeno almacén vamos a disminuir la gluconeogénesis la síntesis de glucosa esta sería la glucógeno vamos a por otro lado aumentar la síntesis de proteínas vamos a aumentar la síntesis de grasas así que vamos a inhibir la lipolisis y vamos a inhibir la degradación de proteínas estas funciones son principalmente importantes en hígado en músculo en tejido adiposo en hígado sobre todo vamos a tener esta acumulación esta formación de glucógeno en presencia de insulina y una inhibición de la síntesis de glucosa y en músculo y en tejido adiposo pues también tendremos esta síntesis de glucógeno en tejido adiposo además estaremos fabricando grasas a partir de de este exceso de glucosa y en tejido muscular sobre todo estaremos sintetizando proteínas pero como digo también glucógeno entonces fijaos que en el hígado en ausencia de insulina en lugar de simplemente no tener transportadores de glucosa como en el resto de las células y entonces no captar la glucosa el hígado lo que hace en esa situación es sacar glucosa el hígado tiene el transportador GLUT2 entonces ese transportador puede funcionar en las dos direcciones capta glucosa en presencia de insulina pero en ausencia de insulina está devolviendo la glucosa al medio en el resto de las células tenemos bueno hay muchos tipos de GLUT pero por ejemplo en músculo en tejido adiposo sería GLUT4 y ese directamente si no hay insulina no está colocado en la membrana plasmática en ausencia de insulina este transportador sería endocitado y se quedaría en vesículas a la espera de que las cascadas de señalización activen su excreción por cierto en cuanto a los niveles que son óptimos que lo he mencionado varias veces una glucosa de 5 milimolar en sangre sería lo ideal digamos lo fisiológico para el buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso central niveles por debajo de esto entre 2 3 milimolar ya nos conduciría a convulsiones confusión y coma pero niveles altos de glucosa una hiperglucemia de por ejemplo más de 15 milimolar sería muy peligroso porque nos provocaría una diuresis osmótica que nos llevaría a hipovolemia y por tanto también al coma aparte de que esa hiperglucemia daña órganos especialmente sensibles como los vasos sanguíneos o la retina y eso sería todo en el siguiente vídeo os hablaré del glucagón y de otras hormonas relacionadas que se encargan de aumentar los niveles de glucosa en las situaciones de ayuno junto con esta ausencia de insulina bueno espero que a pesar de la longitud os haya gustado este vídeo y os haya resultado útil si es así me seguís en mi canal y le dais al like y le dais al like